Yo, más que sobre excitación, lo que veo es mucha confianza, y como tú dices, todos estos detalles los estamos cuidando en los entrenamientos, los estamos cuidando en los vídeos que los pasamos a los jugadores, pero no nos estamos obsesionando. Vamos con la bandera de la ilusión, pero que si la bandera de la ilusión no la acompañamos con un trabajo perfecto y otra bandera de eficacia, pues obviamente los cañonazos nos van a tirar la bandera en un segundo. Entonces, el dar guerra significa que vamos a intentar que haya partido, que a veces en estos campos hay mucho, ¿sabes? A veces en el minuto 40 ya no hay partido, o en el minuto 30. Pero yo creo que el equipo ya está demostrando que vol intentar hacer cosas aquest año, bueno, hacer gaudir a la afición, que es lo que hemos dicho siempre, y mirar cap a dalt, todo lo que puguem. Lo que no vull que passen al cap dels meus jugadores ni un segon, es que tinguin la sensación en un moment donat al camp, bueno, es normal, porque estos tios son muy buenos. Yo eso es lo que voy a evitar, ¿vale? O sigui que ens doni tanta ràbia que ens faci un gol al Madrid com ens el faci l'Alaves. Que ells no poden permetre's mai perdre un partit o empatar-lo, no? Per tant, ells l'exigència del resultat la tenen sempre. Jo crec que bon moment, per part nostra, crec que ho és. Per part d'ells, no és... doncs, possiblement no el veig com un bon moment, perquè ells estan molt bé, tant bé.